Ciudadanos sigue haciendo lo que el gobierno de España no hace... ...que es representar a millones de catalanes constitucionalistas... ...que en Cataluña están absolutamente silenciados. Esta casa, supuestamente, en el imaginario separatista... ...es en la sede de una república independiente... ...y eso es una falacia, eso es una mentira... ...y además, esta propaganda separatista... ...se está pagando con dinero público... ...y con dinero público se está ayudando a fugados de la justicia... ...a que puedan tener una vidorra por Europa. La amenaza que tenemos en España... ...es la misma amenaza que tenemos para la ruptura de Europa... ...que es el nacionalismo y el populismo... ...que todos son anti-europeos. Los únicos capaces de ganar en un momento como este las urnas... ...no son los viejos conservadores... ...no son los viejos partidos socialistas que están de capa caída... ...es el centro liberal, progresista, reformista y europeísta... ...que representa ciudadanos en España. Y por eso es tan importante que nosotros en el corazón de Europa... ...expliquemos la realidad de España y expliquemos la realidad de Europa. Nosotros estamos cansados de hacer desde la oposición... ...lo que el gobierno de España no hace. Y a partir del 28 de abril, que son las elecciones... ...lo que estamos haciendo ahora desde la oposición... ...lo vamos a hacer desde el gobierno de España... ...y que los anti-europeístas, populistas y nacionalistas... ...se preparen porque vamos a fortalecer este país... ...y vamos a fortalecer Europa. ...eso lo vamos a conseguir nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!